Música Se quiere ir a dormir primera vez en la vida bien el viejo Se le cayó Se le cayó Vamos a esperarlo o no? Bueno empieza a hacer Ya chupame la pincha, recién eran 3 ustedes y nosotros Che, denle el listo Venís conmigo o no? Entra tira todo Lautaro no? Si papá Porque así tengamos abierto la visión De la bomba Pero tira todo más allá para la bomba Ura Fue difícil Mira Vos te soldás Te defiendo Volviste Mario Agarra el tanque Te parece? Quédate ahí planeando un ratito Claro ¿Dónde están? Ah helicóptero Música 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 2 3 1 2 1 2 2 2 2 Hay que cubrir una bomba, nomás porque somos poquitos A o B 5 5 No tenias a nadie Si, porque el ha sido mas cerca del respawn Voy y voy Daña De riesgo Hay un desnipo aca A donde A donde A arriba Del edificio B, tirale, volteale el edificio En ese edificio El desnipa Y ese raton Corre, salta, corre, salta Quete ahi, quete ahi un toque Patine Tengo ojos en el enemigo El enemigo se encuentra El enemigo se encuentra Ahí esta, puedes moverte Ay por que le agarrarlo con el cuchiatino La maqueaste Nada viejo Nada Justo nacio atras Jajaja Plante Espera Es como que muy fácil Que le pasa a Lenny Que le pasa a Lenny Que le pasa a Lenny ese Ven abajo Abajo la mosca Tanque Tanque Como tanque Desplanta a Lautaro Kukuro No A mi amigo no A mi amigo no Salga de ahí Salga de ahí Salga de ahí Salga de ahí No van a desplantar Oh hijo de perra Salga de ahí Ay frotito Roben el tanque Roben el tanque Roben el tanque He hecho hoy el tanque Cori, Cori, Cori Cori, Cori Cori, Cori Oh sniper enfrente Jujuuu Enfrente de la bomba hay un sniper Estrella de asalto Vamos todavía Oye por que me chunas Nooo Nooo No vale con tanque Jajajajaja Qué solete Mario ¿Dónde están Mario? Anda con tanque Mario Yo por dentro La bomba La bomba La bomba Está desactivado No, está desactivado No, está desactivado Eh boludo Cuéntame esto Eh No, que mentira esta bomba Ah El otro, mira Ay boludo Que no chore el tanque El viejo Explota, explota Explota, explota Explota, explota, me explotó Se viene la tormenta Se viene la tormenta Por el agua Mirá, no sabe que venía así Mirante cómo se viene Qué zarpado Cómo viene Cuidado ¿Viste el tiro? Cómo viene Espectacular La locura Qué bueno Ve Hay que cubrir gente en esto Alguien me puede reparar Brian No, estoy Ah, creo que estoy No, no No puedo Va Descubrimos Ve Ve de vaca Qué lejos estamos Viste Aguantá Aguantá, aguantá Quedate, quedate Aguantá Ahora Ahora no hay lugar ¿Qué pasó? ¿Está Brian? Dale, yo voy con el otro Dale Viste, yo voy con el otro Vamos, Pablo Acabó Ya está la fija ¿Crees que cambié un ataque? El ataque El ataque ¿Qué pasó, Tino? Era sabido Tenía 24 de vida El ataque Pará Yo lo veía a pie No 24 Aguantá Vamos a ver ¿Qué podemos hacer, Tino? ¿Qué podemos hacer, Tino? ¡Vamos a ver! No, no le puse nada. ¡Chau tanquecito! ¡Ah, qué bonito! ¡Abo, boludo! ¡Ah, estaba ahí el puto! ¿Cuándo te bajaste, boludo? Me bajé... hace un rato. Me bajé. Hace un rato. Se delíquene. Tío. Está arrojando. Oh, están protegiendo a ver. No le den bola, boludo. Está muy lejos, lo mismo del respawn. Vámonos. Pasó uno, va. ¡Ah! ¡Ah! No llegué a enfrentar, boludo. ¡Ah! ¡Ah! No hay nadie, no. Está Cachito entonces. Está arriba del edificio, Cachito. El edificio... ...del oeste. No, culiado. Ahí está el edificio, Mario. ¡Oh! Tanque. Para que tengo el... ...tanque de combustible pinchado. El helicóptero nunca me dijo, viste. Hay un tanque. No lo vi nunca, tampoco. Moco nunca lo vi. ¿Qué hizo Moco? Ya tenía 10 de vida, tenía que... ¿Dónde están, cobardes? Pablo, guarda 3x4. ¡Ah! ¡Ya vi! Estamos lejos del punto... ¡Ah! Estamos acá. Están con S.M.I.P.A. Eh... no. Quiero una... rifle T.D.K. Ahí apareció. ¡Ah! 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 ¡Me faltaba un tiro! ¡Nooo! ¡Has tirado la concha, hermano! ¡Ah! 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 Hay uno ahí despertando. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Chau Mario! ¡Ja! ¡Inquad. ¡A los trailers! ¿Esplotó? ¿Esplotó? Sí. Sí, tu hermana explotó. ¡No! ¿No explotó? ¡No! No explotó. ¡No explotó! ¡Esplotaron ustedes! Bueno Bueno Ah, bueno Vamos a organizar algo acá ¿No se fijaron en el respawn? Ahí, a la izquierda, a la izquierda, Mario Arriba, arriba, está lo que está arriba Venga los dos Venga los dos, marido y mujer No veo un choto con la tormenta, Ud No hay alguno que tenga vida, che Acá despeja Ay, me engancho a tiro Entra por B Ay, hijo de Dios Ya te calé, ya te calé, viejo Ya que Dale, Eli Arribale donde vos sabés Dale, Eli, ya No, no sabés mucho con el Eli Mentiroso, viejo, mentiroso No, 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 dale Oh, Bryan Te hiciste mierda contra el edificio Sí, no, es que están muy altos los edificios ahí No se puede meter con el Eli Mucho viento Viento sonda No tengo nada de vida Tanque, eh Tanque mirando la bomba Ay, atinito Yo pensaba que me había visto ¿Ah? No Los dos palomones Plantale, plantale, plantale Ay, plantale, si está plantado Está plantado, eh Está plantadita, está plantadita Tú no me dejan hacer con el del tanque, boludo Va, debe plantar, va, debe plantar No, boludo Está atrás No lo veo Sí, señores, sí, señores Bien, bien ahí Bueno, no le demos más bombas, ¿no? Ja, 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 ja A ver, ya muchas bombas Le venimos a dar A ver, yo diría Vamos a A que está más cerca ¿Por qué ya le marcó la bomba, ustedes? Ya Sí, ya le levantó la bomba Sí Hay vehículo acá, che ¿Qué? All right, boys, we need to fall back now ¿Por qué? ¿Por qué ellos vienen en tanque, culiado, y nosotros no? Es el que dejaron ¡Ah, Mario, qué mentiroso! Toma, goma ¿Te comiste la slam, Brian? Eh, no tenía vida el tanque Tenía 11 días Si tenía vida, tres lamas ahí, te pasaste de arriba la slam ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya levantó! Güey, eso, boludo Ah, ¿era bueno en el helicóptero? Sí ¿Dónde venía? ¡Ah! ¡Joder! Ja, ja, ja ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, papuchis! ¡Guarda la slam! ¡Mastro! ¿Esto es hardcore? No, no es hardcore ¡Ah! Creí que era hardcore esto ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué no me dejan hacer con el del tanque? ¡Ah! 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 ¡Muerto! ¡Muerto, Tino! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, Tino! ¡Ahí viene el otro! ¡Muerto! 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 ¡Muerto, querido! ¡Aca no hay nada! ¡Nosotros no tenemos nada, eh! ¡Otro menos! ¡Mira como cae Mario! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que estaba cubriendo! ¡Ya no lo sabía que estaba! ¡Chao, Brian! A ver, se tiró el otro bien en paracaídas Del lado del edificio viene Lautaro Ese edificio Estaban arriba recién Tienen radio sparo allá ¡Espera que uno se largó para que ella venía corriendo por ahí! ¡Ya está! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Dispárale ahí! ¡Allá va! ¡Mirá! ¡Allá! 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 ¡Aquí arriba! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡C4! 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 ¡S4! ¡S4! ¡izzaні al l85-18-18! ¡S4! ¡S4! ¡Full bol! ¡2 persistente! ¡2 termina 243-18, Ahí está el otro con la MR Que marica, boludo Esquipatela No me gustan esas armas Oh, ¿dónde están? No, a ti no me sacó la ficha, el culiao Landon Grande, ¿cuántas crímenes te mandes? Es que vean el tanque, uuuh, si no está Mira con qué juegas, braño, boludo, lanza granada, boludo Carca, culiao, ¿qué? Venga viejo sucio, dormís sin sueño Mira con lo que jugaba, cago Me siguen en TV, me siguen en estos vehículos Que baro A dormir sin sueño Que baro A dormir sin sueño Que mentira A dormir sin sueño Ahora que no pa defender Ahora que no pa defender Ahora que no pa defender Ya Que viste su tormenta eh Cuarto Juliao Dale Dale Levanta vuelo la cosa esta Tiene que esperar que vea cero Levanta esa mierda nada más contra un edificio No se me canta el piloto ¿Cuánto va a llegar con esta clase Unayan? Eh si De momento quiero ver si llego a cubrir a Dos cubro A Arriba 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 Tumba asalto de tanque Dale gacho tumbaste tanque Te estoy dando Chima no te quedas quieto como queres que le pegue Ahí va, ahí va Hey, inmortal es tu tanque Planta la otra arena Chau tanque ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Tanque los he hecho mierda? Sí, flotona Allá va el ratón ¡Yo curo! ¡Ay, a Mare y a Tino! ¿Los dos juntas? ¡Los dos bichos estos raros! ¿Qué pasó? Un administrador Action King ¡Yup! ¡Doble King! ¡Tiene la tormenta, eh! ¿La Star B? Sí, sí ¡Ahí está, Tino! ¡No! ¡Tiene aquel misil! ¡Eh, tan rápido el misilazo! ¿Está cerquita o no? ¡Lárgate, Pablo, acá! ¡Lárgate! Me voy a reparar el coso ¡No! 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 ¡Mirá como me bajó un snipazo! ¡Socura! ¡Ah, muchachos! Bueno, Dalí ¡Flojo, eh! ¡Oca, oca! ¡No te entiendo! ¿Por qué naciste conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Me bajó con él! ¡Ah, man! ¡Eh! ¡Ehh! ¡Hatá de plantar el chocuro! ¿Te dijiste que estaba cubriendo la bomba? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, ya lo que empieza! ¡Discutí el equipo! ¡Me gusta! ¡Te he visto, puto! ¡Te he visto! ¡Fuck! ¡No, muchachos! ¡Muchachos! ¡Toma, toma, toma! ¡Pon, medio, alarga! ¡Pon, medio, alarga! Para cubrir la bomba ¡Ahí está rápido! ¡Ya está allá! ¡Rápido, che! ¡Vienes rapidito! ¡Va! ¡Vienes rapidito, che! ¡Huele a salsa! ¡Cosas que pasan! ¡Cosas que pasan! ¡Ay, no hay vehículos, che! ¡Refliegue, che! ¡Huele a salsa! ¡Huele a salsa! ¡Huele a salsa! ¡Ahí está! ¡Ah, va a tirar! ¡Ahí está! ¡Nooo! ¡Está snipeando, Brian, boludo! ¡Te desparramó en el piso! ¡Nos estás! ¡Santará! 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 ¡No llego! ¡Sí, pero vale! ¡Estás con una clase distinta! Mira, no puedo defenderse ¡Va, tanka! Sí, debe estar por allá. No lo vi. Estaba del otro lado. ¿Dónde estás, Brian? Voy por Brian, voy por Brian. ¡Chau, Brian! ¡Chau, Brian! ¡No diga nada! ¡Juegue callado! Parece la escena de cosas. ¡Tome usted también! ¡Los dos! ¡Venga con papi! ¡Los dos! ¡Venga con papi! ¡No diga nada! la vuelta Brian. No sabes cruzar el tanque, ahí lo fulmino, ahí lo fulmino, Brian. Le doy dos besos boludo, cualquiera. No me ha dado un tiro culiao. No me ha dado un tiro el pichonete. No fue el edificio en los frentes. Están plantados. La cabeza de Brian. Sorry Brian. Nada de planta. Sigo arriba viejo. Toma, nada de venir por aquí. No tenía. No tenía. ¿Qué hace usted ahí? No me mire. No me mire, le estoy diciendo. ¿Quiere pegar? No, sí. ¿Qué opinas vos? ¿Qué no está plantado, chica? No, Mario. Compártelo, por favor. ¡Epa! Está cerca Brian, eh. Sí, no sé, boludo. Dos veces si tiene la dos veces no pego. Veamos, porque ya... no hay por vencido. Ay, está con la pansoja. Juli, Pablo. El tanque se va súper pecho. Me está... niqueando Brian. ¿Qué puse, eh? Ay, explotado. Ah, boludo. No puede ser. No, a ti no. No me dejo. No me dejo tomar el vino. No, no me dejo tomar el vino. ¡Ay, no gatillo! No gatillo Mario porque volaba. A comerla viejo Jajaja que huele a que tu Volavamos como dos pelotudos y llegabas a batillar Que barbaro Y que a mi casa Si no queda otra No, no vayan tan rápido culiados, si no se van a desconectar Brian se va a desconectar si vamos rápido No, no señores, no Me asustaste boludo No Esa es la táctica, la leíste ahí no No Y bueno pero hay que pegar papá Lo me escribí recién ahí No, es el lag, es el lag Apretá bien el gatillo No, tiro y se mueven del lugar No, no, no No, no, no No, no, no Le pido de la carga No, no, no No, no Eh, le pido de la carga ¿Te escondió? ¿Ese cuantos te tenia que haber hecho volar? El mismo truco del otro día, Brian No, boludo, no Me hiciste lo mismo, Brian No, fue mentira, boludo Qué mala onda, Brian Por eso no pegaba Tenía el lag Ay, qué lejos que estoy Está calladito Mario Estoy estratégicamente bien ubicado ¡Tonga! ¡Nada! Mirame esta Mario campeando en el fort Guardala, guardala Clay Dispará la bomba que tiene el tanque Dispará la bomba de A ¡No! ¡No! ¿Tiene para reparar a Otaru o no? No papá ¡Vamos! Guarda ahí, guarda ahí ¡No! ¡No me dejó gatillar! No estaba estratégicamente ubicado viejo Si, llegaba a gatillar Volabas a la mierda Sí, bueno, pero yo gatillante Sí, sí, esta era mi que diferente Listo, ganamos Qué fácil que estuvo esta La verdad Mario que... Pasaron por encima Pasaron por encima ¡No joda Mario, no joda! 4 a 2, Mario arriba yo Lástima, bro ¿En el anterior? En el anterior 4 a 3 viejo Eh, no, no No, no, no No, no, no Pasa que Brian los abandonó Mira Brian se desconecta Se desconecta Brian Sí, se desconectó Sí, Brian cuando la estás perdiendo Ahora vas a decir que aquí quedó el servidor Juliao, vení, vení ¿Sabes por qué lo hace? ¡Cachipo! ¡Cachipo!